Bien, estamos de regreso con la cartelera de esta semana en Cinemark, por supuesto, cartelera que trae varias novedades y partimos con la primera, una película que a mucha gente le va a gustar, yo soy uno de ellos, que me gustó la película, porque por lo que se trata, se llama Gran Turismo del Jugador a Corredor y es una historia real que tiene que ver con un niño que era fanático de un juego de Gran Turismo yo, bueno, tuve varios juegos de gran turismo, de chicos y las carreras de auto ¿tuviste alguno de tu, no? que se jugaba con el juego de gásticos y con dados bueno, él tenía el juego de Gran Turismo era fanático y a partir de ese juego entró un concurso que organizaba la Nissan que lo ganó, bueno, y con el tiempo se transforma de jugador de Gran Turismo en un cartón con dados seguramente, en un corredor profesional, esa es la historia de esta película, Gran Turismo de jugador a corredor para que sobre todo la gente que le gusta la velocidad vaya a verla tiene como protagonista a Orlando Bloom y ahí está en esta película una novedad porque las fans de Spy Girls no van a querer perderse porque está Jerry Halliwell está en el reparto, así que ya saben, vayan a ver esta película entretenida, para mi gusto entretenida, Gran Turismo de jugador a corredor y una historia real que de repente tiene un vuelco que uno no sabe hacia donde va, pero con un buen puerto que es el que llega este chico se transforma en corredor profesional buena película, está por supuesto en Cinemar vayan a verla Rodolfo, si no la has visto aún no te la puedes perder y bueno, ahí está en cartelera una película que yo sé que a ti sí, de repente te gustan Drácula, Mar de Sangre también se estrenó esta semana sí, sí Víctor es una película extraña diría yo, yo no la he visto pero es un Drácula en el mar y ahí ya se aleja de la obra de la obra original es decir, es una reinterpretación de tal vez pirata y pirata me refiero a que no es ilegal ni de segunda clase sino de de mar, corsarios y piratas de Drácula entonces hay que ver ahí qué tal es este ejercicio bueno, esta película que se llama Drácula Mar de Sangre es una película basada en un solo capítulo en un solo capítulo del libro escrito en el año 1897 por Rainer Soccer que toman para hacer la película entera o sea, todos estamos acostumbrados a este Drácula del libro que desarrolla la novela etcétera que es un capítulo que se toma de ella para concluir en esta historia que nos lleva a Drácula nuevamente porque Drácula nos visita de tarde en tarde o sea es bien recurrente que aparezcan en una década cuatro películas de Drácula fácilmente y este está basado en el capítulo Capitán Locke que es uno de los capítulos que resaltan dentro de la obra de Stoker entonces hay como tú decías hay varios capítulos hay varios pasajes que tienen que ver con Drácula que se en el mar mira de repente tiene que ver un poco guardando las proporciones lógicamente con el Nosferatu de Morno en la parte del barco ahí está tomando el capítulo también para que la gente que gusta de Nosferatu de Morno ahí se sitúe pero también es un estreno de esta semana y la película que tú ya viste ya y dijiste que había ido con un pañuelo la memoria infinita de Maite Alverdi basada en en este calvario que vivió Paulino Urrutia y vivió Augusto Góngora con la enfermedad de este último y bueno tú ya la viste así que te dejo a ti Rolf es una película o sea es un documental extremadamente emocional Víctor mire cuando uno ve The Father de Anthony Hawkins uno queda corto con con ver la realidad de esta enfermedad que es el Alzheimer y como lidia Paulino Urrutia y su esposo con esta enfermedad es una película o sea perdón es un documental que principalmente muestra el alcance del amor diría yo es un documental muy emocional muy emotivo a ratos dramático con la desesperación de Góngora cuando de repente no se acuerda de cosas y dieron una realidad de muchas personas en este mundo Víctor sí complicado y es cada vez más gente la que estaba haciendo el mal de Alzheimer o sea eso ya es un indicador pero bueno y vayan a verla porque es una forma de de ver cómo porque de repente uno dice a mí me pasan puras cosas malas pero cuando a uno le pasan cosas malas hay gente que lo pasa peor y en este en este caso con la película queda de manifiesto así que la memoria infinita también en Cinemark para que vayan a verla por supuesto y no les puedo decir que la disfruten porque uno siempre dice vaya al cine y lo disfruta y no les puedo decir que disfrute de esta película pero sí internalícela porque uno no sabe qué pasa a la vuelta de la esquina pero cambiamos la página y sigue arrasando Barbie yo no sé qué pasa con Barbie está arrasando ya a nivel mundial incluso ha sido polémica porque en algunos países la han prohibido en Argelia la prohibieron si mira yo creo que viene una segunda ola de Barbie y por qué te lo explico yo creo que para muchos fue una película sorpresa uno esperaba ir a ver un tipo de película y sale con un mensaje y con una película totalmente diferente de la sala y ahora viene la segunda ola que es el boca a boca de esa sorpresa cuando uno le dice oye todavía no fuiste a ver Barbie no teniste que ir a ver Barbie porque Barbie es una película que te sorprende entonces yo creo que estamos en esa ola en la segunda ola de las personas que van recomendadas por aquellos que se sorprendieron y yo creo que todavía tiene un par de semanas más Barbie en cartelera y a lo mejor más de un par de semanas bueno tú también viste la viste en IMAX cierto Oppenheimer sí que también sigue en cartelera y aquí funciona también el boca a boca pero con una salvedad que la gente dice oye es larga la gente cuando hablaban de Oppenheimer que fue el creador de la bomba atómica pensaron que iba a llegar a ver la bomba atómica y después se iba a desarrollar la película pero se ha pasado ¿no? mucha gente pensó que era eso pero aquí es distinto es como el proceso sí y lo que pasa Víctor es que tal vez las otras películas de Nolan tenían un poco más de acción esta película es muy biográfica muy de relato histórico de muchos diálogos con personas en pausa sentados o en investigación entonces a ratos es una película que no logra mostrar lo que mostraba el tráiler el tráiler era como bien de intriga bien de desesperación de como una carrera de quien llegaba primero y y en eso creo que muchas personas sienten que es una película que perfectamente podría haber durado dos horas y no a las tres sí también y a nivel internacional también lo han dicho pero bueno el director sabe lo que hace y y por qué lo hizo pero bueno Rodolfo nos despedimos la próxima semana entregamos el resultado de la gente que ha concursado por invitaciones Cinemark así que ya lo saben si quieren ir a Cinemark aún es tiempo para que nos escriban hay una pregunta que hicimos la semana pasada así que revísela y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que nos busquen ahí suscriban y vamos a comenzar a hacer sorteos especiales para la gente que solamente nos sigue a través de las redes sociales así que nos vemos la próxima semana Rodolfo nos vemos y estén muy bien hasta la próxima gracias Chau 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 Chau